Hace 35 años murió el actor estadounidense Henry Fonda, considerado uno de los últimos gigantes de la época gloriosa del cine de Hollywood. Actor íntegro y sobrio, pero de extraordinaria fuerza expresiva, se caracterizó por una interpretación contenida y austera. De su filmografía destaca Las Viñas de la Ira, donde interpretó a un indignado y valiente campesino que supuso su primera candidatura para un Oscar. El joven Lincoln y 12 hombres en pugna son dos de los títulos más representativos de una trayectoria de más de un centenar de películas. La última intervención de Fonda en la pantalla fue en La Laguna Dorada o Los Años Dorados, según la traducción, Oscar a la Mejor Interpretación Masculina en 1982. El año anterior había sido galardonado con un Oscar especial por el conjunto de su carrera. Henry Fonda, padre de la actriz Jane Fonda y el actor y realizador Peter Fonda, falleció a los 77 años víctima de una crisis cardíaca.